El Brigadier General Juan Vicente Trujillo, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, estuvo este lunes en el municipio de Tuluá, donde se reunió con el comandante del batallón Batalla de Palacé de Buga, con el comandante del batallón de Alta Montaña Nº 10 Mayor Óscar Giraldo y diferentes frentes sociales, con el fin de hacer claridad en un tema que se ha vuelto polémico en los últimos días, pues se habla de una posible eliminación o traslado del batallón de Alta Montaña Nº 10 Mayor Óscar Giraldo, el cual ha venido operando en zona rural de Tuluá y otros municipios. Esto ha generado preocupación entre gran parte de la población. El general Trujillo afirmó que el batallón no será retirado del lugar y que seguirá operando normal como lo ha venido haciendo. El objetivo de mi visita al municipio de Tuluá es para confirmar que el batallón de Alta Montaña Nº 10 se mantiene y se mantendrá en su jurisdicción, que es conocida por todos los municipios de la cordillera central, de la parte alta de Tuluá. Así es de que entonces el parte mío es de tranquilidad, porque hay una desinformación no solamente en consejos municipales, sino en consejos departamentales y en otras voces de diferentes vallecaucanos de que el municipio va a ser traslado. La instalación de este batallón de Alta Montaña ha generado una mayor percepción de seguridad en la población que habita la montaña tulueña y otros municipios. Se ha logrado recuperar zonas que estaban en poder de grupos al margen de la ley y se han erradicado focos de inseguridad logrando llevar tranquilidad a los campesinos. Estoy precisamente acá pasando revistas de que estas tropas se mantengan en el área y ocupando antiguas áreas de injerencia de FARC, que es uno de nuestros objetivos primordiales y segundo, cumplir con el Plan Victoria, Plan de Estabilización y Consolidación del Egipto Nacional, el cual estamos todos comprometidos.